Cabe destacar que no hay ni una sola nube, igual que ustedes allí en sus casas. Acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario. Definitivamente, este es uno de los campos de juego más reconocibles por su delicado césped. Gracias a ese detalle, tenemos una imagen muy colorida frente a nosotros. Gracias a todos. ¡Vamos! 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 ¡Estamos todos listos! ¡Empasó el partido! ¡Atofagasta ante O'Kiggins! ¡Atención! ¡Puede terminar en gol! ¡Si el árbitro la cobra! ¡Será tiro libre! ¡Atención! 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 ¡Qué lindo tiro libre, señores! ¡Arrancó con todo el partido! ¡Está más lejos de lo que a él le gustaría, pero... ¡Peyu! ¡Dispara al arco! ¡La pelota se fue desviada! ¡Cómo le gusta jugar al arco! ¡Tenía la red entre Sege y Sege! ¡Ahora! ¡Qué dominio del pelota tiene! ¡Es impresionante! ¡La estrella! ¡La estrella! ¡La estrella! ¡Es falta, señores! ¡Tiro libre! ¡La estrella! ¡La estrella! ¡La estrella! ¡La estrella! ¡La estrella! ¡Oh! 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 Intercepta justo Semarón y corta un buen avance del equipo rival Peña y Lillo no puede hacerla llegar a sus delanteros Dio que su compañero se metió entre los defensores e intentó habilitarlo Justito le cortaron el paso El paso largo, corte, botón por abajo, digo yo Es un fierrazo descomunal La pelota milagrosamente no entró A veces no se deja llevar por la emoción y por la gana Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia Fíjate como el equipo está presionando bien arriba Claudio Con los laterales bien adelantados a casi como volantes Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona Y además su agente al circuito ofensivo Figueroa, la juega profunda Aprovecha la posibilidad Estupenda respuesta del arquero Aplauda el arquero reconociéndole la ataca Y no es para menos, una respuesta soberbia Salió y es saque lateral Ahí va a dar arriba y cabecilla ¡Gol! ¡Sí, que me da la ciudad! Y salió el partido ¡Gol! El partido El partido está 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para intentar sostener la venta. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Está bien lo que hizo. La jugada pedía eso. Se acertaba en el pase. Dejaba solo al compañero. Lo interceptaron. Al arcón. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa. 1-0. La jugada bien hacia adelante. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. ¡Epa! ¡Qué barullos armó el área! No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. ¡Muy justito llegó el corte! ¡Figueroa! Se anticipa el aleja del área. ¡Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota! ¡Muy justito! ¡Cordero! ¡Goyao! ¡Figueroa! ¡Le pega el arco! ¡Oh! Uy, uy, por poquito meten la pelota Y al final fue un buen remate Si convertía, estaríamos hablando de un golazo ¡Gran pase! ¡Gran pase! Rechaza la pelota, bien defendido ¡Alargón! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Acá viene de nuevo! ¡El juez invalida la jugada a instancias de línea! ¡Posición adelantada! Traba presiona y recupera el varón ¡Alargón! 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 Pasó muy bien ¡Uy! ¡Acaba de salvar a ese equipo! ¡Alargón! ¡Alargón! ¡Date gol! ¡Qué buen intento, pero algo desviado! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual, fue un muy buen rival. ¡Corre Alba! ¡Venicis! ¡Venicis! ¡No puede hacer pie! ¡Fernández! ¡Tremendo corte! ¡Impecable! Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. ¡Muy atento! ¡Alarpón! ¡Pase atrás al arquero! Amigas y amigos, nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Después de 45 minutos de fútbol, comenta el señor Aldo Romulo Chapacase. Este triunfo parcial es justo, de eso no hay ninguna duda. Es más, teniendo en cuenta la cantidad de ocasiones, la diferencia todavía podía ser más amplia. La diferencia solamente es de un gol, esperemos que el segundo tiempo sea emocionante. Si se habían ido durante el descanso, acomódense, porque esto ya se reanudó. Imagina un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriesgando, más que nada por una cuestión de necesidad. ¡No puede hacerla llegar a sus delanteros! El pase es horrible y no llega a destino. Se la termina regalando al contrario. Un error inmenso de cálculo. ¡Firme la defensa! ¡Otra vez! Cereceda, le saca la pelota y corta la jugada. Allí va muy tranquilo y le pega desde ahí. El arquero, ¡impresionante! Ojo que esta no es una atajada cualquiera. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Firme y atento para despejar. Buena presión, habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Así la va sacando fuerte hacia adelante. ¡No toco larga! ¡No, fue malo el pase! ¡Una pena! ¡A la arcón! ¡Fue una pelota larga hacia adelante! ¡No, la jugada queda en la nada sin siquiera acercarse al área! ¡Hay que buscar por otro lado! Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Nieto, está siendo anulado por su marcador. No está mal marcar con esa intensidad, pero tiene que saber que jugar al límite tiene su cliente. Y más en el fútbol de hoy, donde al menor roce, todo simula. ¡Migueroa! ¡Qué bien, se escapó! ¿La aguantará? ¡Lentro al arco! ¡Ese fue un buen intento por abajo! ¡Gran técnica para sacar este remate rastante! ¡En aquel objetivo es muy complicado! ¡Por lo que veo el cambio, serán dos equipos! ¡Viva el cambio, serán dos equipos! ¡Muy combos! ¡Ese fue un buen partido! ¡Que bien lo vio! ¡Atención! ¡Se fue un buen cargo a tercero! ¡es frío! ¡Atención! ¡Viva el control! ¡ Se fue un granizing sensual! ¡Está! ¡Le pegó al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡La tocó el costo! ¡Aquí a los dos y segundo! ¡Mira la pasión! 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 Y al mismo tiempo quedara en posición de remate. Ninguno de los defensores lo pudo parar y ahora lo están lamentando. Estiraron la diferencia a los goles. Con el 1 a 0 era un partido muy dinámico. Ahora tienen que defender esta ventaja. ¡Mira! ¡Gol! 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 Antofagasta se encamina cómodamente hacia la victoria. Intenta un pase el vacío. ¡Uy, qué magnífico! Qué bien cortó esa jugada. Se les venía la noche. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Atención con el disparo! ¡Ahí va! Pero, por favor, así no puede ser. Error del arquero. Le regala la pelota. ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Gracias! 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 Para lo largo hacia los delanteros. ¡Freyita! Buena chance para la contra. ¡Qué buena pelota de Pustra! ¡Impactó el travesaño! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡Youks Big analyzo 106 años!! Y el short de la temporadasein por Estados Unidos. Y muy bien, puh Sagrado el llamado longercomonizados Hay quienes nacen con estrellas y otros que lamentablemente nacen estrellas Estos muchachos nacieron con estrellas Antón parsoconés técnica, creo que a eso le lleva un cambio autter Amigos, esta historia se ha terminado La historia es contundente y un enorme trabajo Es la opinión de todos los que estamos acá en la cabina Pero creemos...